La reina de las redes sociales, la influencer número uno de Córdoba, la señorita Amor Pivitera con nosotros. Gracias por venir, reina. Te doy un beso, te sigo, te manco. Me encanta lo que haces. Amor, bienvenida. ¿Cómo te va? Nos hemos divertido viendo esos videos. ¿Qué tienen, por favor? Increíble, ¿eh? Bueno, ¿cómo surgió toda esta locura de las redes sociales ser una de las mujeres más seguidas en Córdoba y a partir de ahí generar contenido pensando en Instagram? Sí, ¿cómo surgió? Fue como de la nada, en realidad, porque no fue algo buscado, sino que un día me sucedió algo en el auto que iba manejando, encontrarme con mi mamá en el súper y empecé a hacer una historia que se borra en 24 horas. Y mi hermano Giorgio me dijo, esto que dijiste, esto que hiciste, que demostrarte cómo hablas así como loca, tenés que hacerlo en un videíto de 60 segundos que se quede para siempre en el Instagram. Y así luego, bueno, lo hice contando las cosas que me sucedían en el día a día y, bueno, pegó, no sé. Y te suceden muchas cosas, por lo que veo. Porque hay gente que no le pasa nada, entonces no puede contar nada, ¿viste? Claro. Tiene que tener una trascendencia, algo que sea importante. Por ejemplo, a ver, cuando viajás a algún lado, te identifican por la tonada, te quieren vender cosas que no querés comprar, cosas así que pasan. Sí, sí, en realidad empezó todo porque, bueno, empecé todo como que estaba soltera y empecé como a contar un poco las citas que tenía frustradas con los chicos que salían. y, bueno, empecé así a contar y muchas mujeres de más o menos a mi misma edad o ese rango, y más grandes y más chicas, se sintieron como un poco identificadas. Y, bueno, y nada, y me comentaban y así. Cuando generas muchísima empatía, te siguen muchísimo las mujeres. Y no solo son las historias, lo que contás, tu intimidad y demás, sino que sos súper expresiva, tenés dotes actorales, ¿eh? Porque miren esas caras que son difíciles. Esa cara que estoy viendo atrás. Te da miedo, te da miedo. Hay teatro también ahí. Sí, estudié teatro, pero siempre digo, es muy distinto, ahora estoy describiendo mi unipersonal, y es muy distinto el teatro del stand-up o de esto de hacer raíres en 60 segundos. O sea, de por sí hacer raíres es difícil y en tiempos tan complicados, y en 60 segundos mucho más difícil. Claro. Pero no es lo mismo el teatro, que sí estudié, que el stand-up o esto que está como más de moda, ¿no? Los monólogos y eso. Amor, ¿y cómo es tu preparación? Vos ya tenés una idea, ¿sabés qué vas a hacer? ¿O vas con el teléfono a todos lados? ¿Ponés rec y que salga lo que sale? ¿O lo haces 20 veces hasta que enganchás el primero? ¿Este lo publico? ¿O sale con fritas? Sale con fritas. Ese es como, es más. Con cine. Sí, porque hasta en las historias. Cuando ya tengo que preparar algo, ya creo que ya perdió el chiste. No, creo que le pierde la magia. Entonces, yo lo grabo. El video, obviamente, cuando algo me pasa, digo, esto es video. Esto es video y o por ahí... ¿Estás programada? Sí, claro. Es como el chip y por ahí mis amigas estamos hablando y ahí me dicen esto es video. Sí, esto es video de cajón. Esa es la frase que activa, ¿no? ¿Cierto? A ver, un momentito. Vamos a ver algunos de los videos. Que hago pocos videos que ya no soy tan chévere como cuando estaba soltera. Y ahí les voy a dar la razón. Ya no soy tan chévere como cuando estaba soltera. Motivo por el cual el viernes que tenía que ir a cenar con una íntima amiga en vez de ir a cenar a una casa decidí que íbamos a salir a cenar a un boliche. Sí, a un boliche. Sentí esa extraña necesidad de ponerme la bota mucanera, de pintarme la trucha roja, volver a sentirme de 28 pirulos. Entonces se lo advertí porque ella también cuando se pone de novia se pone un poco abuela y para que no se vaya en jean. Llegamos, pedimos la comida, pedimos 25 tragos aproximadamente. Con decirles que me había ido el taxi porque dije voy a tomar como cuando tenía 20, no voy a ir en el auto. Trago va, trago viene, empezamos a charlar. Y charlamos de nuestros novios. Y de las vacaciones con nuestros novios. Y de los proyectos con nuestros novios. Terminamos de cenar, nos fuimos al baño con decirles que ni siquiera nos retocamos el maquillaje. Imagínate, salimos del baño, la música nos aburría. Nos miramos y me dice, como vos quieras, eso significa si querés nos quedamos y si querés nos vamos. Por supuesto que nos fuimos a dormir a la una y media. ¿Qué pases cuando te ves? Se te ve tranquila sobre todo. Sí, sí, bastante alteradita que estoy así, le decía. ¿Por qué? Domingo, domingo a las 9 de la mañana mi novio me dice, para, para un poco, no grites porque, bueno, no sé. Con calma, con calma. Sí, tengo ese temperamento que soy media. Y ahí justo en ese pico grabás, ahí va el video. Sí, sí, sí. Si estoy muy tranquila no lo grabo porque es como aburrido. Amor, ¿y qué onda con esta soledad de estar vos y el teléfono? ¿Eso te da tranquilidad, te da comodidad? Porque te manejas vos, ¿todo es a modo selfie generalmente? Sí, todo, todo. De hecho probé como hacer con trípode y todo eso, pero es como que pierde mi esencia y se ve reflejado también en las reproducciones y todo. Es como que, bueno, del primer video fue así y hay un montón de gente que me dice, che, tenés que evolucionar un poco, tenés que hacer, comprarte una cámara, tú, 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 para ser como más pro, ponerle palabritas abajo. Viste que hay muchos influencers que los hacen como con edición. Pero, no sé, yo creo que así es como empezó y... Y así la gente te quiere y te sigue, ¿no? Sí, sí. Ahí vas a ir. Bueno, y de esta amor súper histriónica, súper simpática contando sus historias, hacer una difusora, una referente de la moda. Contame el puente. Bueno, a mí la moda me gustó mucho desde chiquita. La verdad que, bueno, no sé, mi mamá me fue como haciendo que me guste la moda. Bueno, la mamá es otra diosa, es Fabiana Macena, lo vamos a decir. Le mandamos un beso que me está mirando. Amiga de Bien Decor, Fabi. Sí, hace mucho que no nos visito. Es decir, las diosas están en los genes, en la cuestión genética, el talento y el arte de la moda. Sí, así es. Y bueno, nada, y siempre de chiquita, viste, ella me dejaba elegir mi ropa cuando era chiquita. Después, siempre, bueno, hasta el día de hoy, ayer fuimos a comprar ropa y le digo, decime vos, a ver, ¿qué te parece? Porque siempre, viste, uno toma de sus padres algunas cosas que le gustan y, bueno, el amor por la moda, yo lo absorbí completamente y me copa, me copa jugar, me copa, por ahí, no sé si voy tan, tan a la moda, moda, viste, que salen cosas nuevas y por ahí no me gustan y no me las pongo porque me pongo lo que me siento cómoda, para mí es clave estar cómoda. Bueno, creo que ese mensaje también lo han percibido muchas marcas que te contratan, la mujer normal, la mujer real, nada del prototipo, que nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Totalmente. Algo forzado, no sirve, ¿no? Sí, totalmente. Y, bueno, para mí, si estás cómoda es como la clave y también que te guste, obviamente, lo que te han expuesto para estar tranquila. Claro, amor, ¿qué recibes de tus seguidores generalmente? De la diaria, ¿no? Al margen de algún video en particular. ¿Cómo es ese diálogo que se genera con tu comunidad? Me encanta, el otro día justo les decía eso, que me encanta lo que se formó, es una comunidad virtual que la verdad que te hace compañía, quieras o no, por ahí, qué sé yo, capaz que hay gente que no lo entiende, si estás todo el día con ese telefonito, estoy todo el día con el teléfono y atrás del teléfono hay 34 mil personas que todo el tiempo te tiran buena onda, obviamente que también está la gente que te tiene más... A esa gente se la bloquea, a esa gente se la bloquea. Ni pierdo tiempo, o sea, yo directamente es como... ¿Te he visto? Sí, visto o a veces soy muy cabrona, escorpiana y le empiezo a responder. ¿Qué cosas has respondido que no te gusta? No, no me gusta por ahí que me encasillen, que piensen que, vos no trabajás porque yo sí trabajo. Es tiempo, hay que producir. Es tiempo, es un montón de cosas y bueno, yo me animé a dejar mi trabajo en una oficina para dedicarme a esto que me copa, que me gusta y que me divierte y creo que cuando uno hace lo que le gusta, lo hace bien y bueno, nada, obviamente que, eso sí, me atacan mucho por ese lado y a mí me embola porque no saben lo que hay atrás de amor. Entonces, no tiene ni idea de mi historia antes de que apareciera con un telefonito. ¿Proyectos para los próximos meses? ¿Cómo está esa cabecita? ¿Qué está pensando? Está pensando en que se tiene que poner las pilas para terminar el unipersonal y presentarlo porque la idea era presentarlo en una temporada de este verano, pero... O sea, unipersonal en escena, no a través de la... No, no, en escena paradita. Sin teléfono ahí, ¿eh? Sin teléfono, show de stand-up, sí. Lo tengo ahí escrito como crudo y necesito que una persona que ya la tengo contactada me lo revise y me lo arme por bloques, el stand-up se arma por bloques y bueno, ese es mi objetivo como más cercano, mi meta más cercana para este 2019, poder presentarlo. se va a dar seguramente, ¿eh? ¿Qué pasa en redes sociales con los criterios o las reglas que uno se va poniendo, ¿no? A mí particularmente, por ejemplo, no me gusta mostrar mucho a mis hijos, muestro mucho de mi laburo, poco de mi vida privada. Claro. En tu caso, ¿tenés algún límite, algún orden? Yo al revés, muestro mucho de mi vida privada, pero... Yo creo que eso le gusta a la gente. Sí, yo creo, yo creo también, yo creo que, nada, estamos tan acostumbrados que por ahí en los 90 se mostraba tan a la mujer perfecta, sin una arruga, sin tutututu, toda como armada, que hoy, qué sé yo, mostrar que estoy desayunando en la cama, estoy tomando un mate, con los pelos así, ¿me entiendes? Qué sé yo, no sé, eso garpa hoy. Me parece que está bueno y está bueno que empiece a gustar eso y no tanto la mujer, tipo, como en formol, ¿me entiendes? Entonces, creo que está bueno y yo la pregunta me desvié, no me acuerdo de la pregunta. Yo solo me lo olvidé también, de tomar la voz amor, vos Hernán. Los estándares de la presentación, la vida privada, la vida pública, ¿qué es lo que más te gusta mostrar? Y hoy está como cada vez más desdibujado el líneas entre lo público y lo privado, como que... Sí, mi vida muestra el día a día y todo eso. Que comes, por ejemplo. Que como, sí, ahora empecé a hacer videos de cocina porque me encanta cocinar, entonces, la una, el mediodía es un horario en que, no sé, capaz las mujeres están almorzando o en la oficina y me dicen, te estoy viendo desde la oficina en mi horario de almuerzo. Entonces, por ahí estoy cocinando y nada, y muestro eso. ¿Y te pasas la receta también? Sí, también, también, de todo. De todo lo que ofrecen las redes sociales, este mundo en 60 segundos en 15, si es una historia, ¿qué es lo que más te gusta? Decís, bueno, qué bueno que me salió un laburo para hacer esto o qué es lo que más te copa. ¿Por qué hay laburos para redes sociales que dicen, oh, chica, qué plomazo, pero bueno, lo pagan bien, vámonos, lo hacemos. Sí, yo trato de hacer, trato de hacer, igual con las marcas, trato de ir con las marcas que me copan, que me siento cómoda, por ahí, qué sé yo, me han llamado de lencerías y yo no me siento cómoda con mi cuerpo como para mostrarlo. Si tuviese el abdomen de pampa, de la pampita, obvio que sí, pero no me siento cómoda ponerle para hacer tipo una foto ahí, por más de que me pongan ahí una torta. No, no, no lo haría. Eso, eso sí no lo haría, pero, sí, no sé, me olvidé de preguntar. ¿Cómo está, cómo está, amor, el mercado en Córdoba con respecto a las redes sociales? Porque a veces se lo valora, a veces no se lo valora, tal vez en Buenos Aires está todo como más organizado con los influencers, empresas y demás. ¿Qué pasa acá? Sí, mirá, a mí, cuando empecé, estaba como muy, muy desorganizado. Ahora, se están amoldando porque hay muchas agencias de publicidad. Cuando se llama la marca, por ahí, no, viste, te quieren canje, te tiran, pero cuando te mandan una agencia de publicidad, pues ya entienden que hoy Instagram es una forma de publicidad no tradicional. Es así. Y se puede medir encima. Por supuesto. Y se puede hacer tradicional. Yo creo que, yo creo que se está convirtiendo en que algunas otras formas de publicidad se están quedando un poco obsoletas con este tema de las redes sociales y creo que, nada, que tiene muchísimo más alcance que otras formas de publicitar y que tienen que empezar a moldarse. ¿Tenés influencers de referencia a alguno o alguna que te cope? Ah, me copan un montón, pero siempre digo una que es Titina Vázquez que es de moda solamente, pero bueno, Lali Espósito, acá está Lali, que la amo. Nada, Lali es artista, no es solamente influencer, pero bueno, la amo igual. Le mando un beso cuando está mirando, no, yo creo que esté, pero nada, sí, Lali, Titina, tengo muchas, pero esas, ellas son. Bueno, ya va a estar ahí en ese nivel, seguís creciendo de esa forma. Bueno amor, nos encantó conocerte, sos divino, súper histrónica, súper carismática, la gente te adora, en no en vano tenés esa comunidad tan linda, que sigas creciendo, que marcas se sigan asociando a tu perfil, que es tan especial, es tan distinto, que se dé lo del unipersonal. Sí, tenés que estar en la temporada. Y bueno, lo que quieras decir para este cierre, con ese, yo pediría un plano más cortito, porque tiene esa expresión. ¿Puedes decir ahora qué? Esa cara de galleta que te lo pido. Divino, divino. ¿Qué siente ahora de estar en este programa? Pedite el móvil, pedite el móvil con un plano, amor privítera, dale. Porque hiciste tele también, algo conoces, dale. Sí, pero no, no soy muy buena para tele, chicos, pero no. Nada, muchas gracias por esta invitación, me encanta estar en esto, esto para mí, la tele es magia para mí, es como, es mágico, así que bueno, muchas gracias a ustedes, no puedo dejar de mirarlos, gracias por la invitación. Un besito. Amor privítera, en la tarde de Canal 10, en la tarde de Bien de Coro,